Reglas para el grupo de WhatsApp. Primero, no enviamos cadenas o información no relacionada a temas educativos. Dos, nos dirigimos siempre con respeto hacia los demás. Tres, leer muy bien la información para evitar preguntas repetitivas. Cuatro, temas personales comunicarse en privado. Cinco, evitar mensajes en horarios no pertinentes. Seis, usamos el espacio de una manera adecuada como vínculo de comunicación con la escuelita. Muchas gracias por su atención, mis niños. ¡Nos vemos!